Bueno, amigos de Mundo Maldini, pues vamos con otro vídeo de, bueno, que ya sabéis que Juan Rebellez, al que tengo aquí ya, por cierto, aquí está, ¿qué tal Juan? Muy buenas. ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos? Me va a tirar comparaciones de jugadores, a ver quién elijo, ¿no? Lo que decíamos de papá o mamá, bueno, pues exactamente eso, ¿no? A ver a quién elijo, uno u otro y por qué, evidentemente. No vale, no vale, muchos los habéis sugerido ya vosotros, ¿eh? No vale decir que una X, no vale. Yo, si estoy aquí es para mojarme, así que no vale decir que una X, así que, pues nada, ¿qué tal estos días por allí? ¿Todo bien, no? Bien, todo perfecto. Estamos teniendo unos días un poco ahora con las selecciones y tal, con muchos vídeos también de selecciones, dentro un poco ya volverá la Liga y la Champions, la locura. La semana que viene estaré en Anfield, por ejemplo, en este Liverpool-Real Madrid, vaya partido, ¿eh? El Liverpool-Real Madrid, casi nada. Pero bueno, venga, vamos al tema, venga. Y quiero que me digáis en los comentarios comparaciones que vosotros queráis, para que me pongáis un poco en dificultad, a ver si sois capaces. Venga, venga, dale. Esta es muy típica, pero la he cogido de comentarios porque muchos de los mundos más lineanos nos la pedían. Vale. Vamos con ella. Vamos a ver, Gerard versus Lampard. A ver, son dos jugadores bastante similares en su forma de entender el juego. Dos centrocampistas llegadores. Los dos con mucho gol. Lampard, bueno, sincharme tres goles en el Chelsea. Yo creo que me quedo con Stephen Gerard. Y tampoco tan ligeramente. O sea, creo que era mejor jugador Stephen Gerard, que siendo los dos muy buenos, me quedo. Es una comparación que algunas veces he pensado yo y me quedo con Stephen Gerard. Los dos fueron jugadores emblemáticos, espectaculares de sus equipos, pero me quedo con Gerard. Me quedo con Gerard. Vale. Esto era para calentar porque hoy, en las diez que tenemos, va a haber polémica. Vale, vale, vale. Venga. Esto también se lo hacemos a David para que luego lo saque. Leao o Saka. Bueno, es que son... Aquí esta comparación es que uno es zurdo y otro es diestro. Si pudiera fichar a uno, me quedaría con Bukayo Saka. A mí Leao me gusta mucho, me gusta muchísimo, pero le veo más irregular que a Bukayo Saka. Bukayo Saka me parece que es un jugador más regular. En cuanto a desequilibrio, es similar. Seguramente arrancando desde atrás sea un poco mejor Leao, pero también lo hace Saka. Pero me quedo con... Yo me quedo... La verdad que en estas dos primeras no he tenido casi dudas. De verdad, ¿eh? O sea, por un lado Stephen Gerard y por otro lado Bukayo Saka. Siendo muy buenos tanto Lampard como Emerson Leao. Emerson Leao fue el portero aquel. Como Rafael Leao. Vamos con la siguiente. Se va complicando esto. Esto se va complicando, ¿eh? Zidane o Iniesta, macho. Joder. A ver. Es que, claro, son dos jugadores ya tan top históricos. Pero me voy a quedar con... Ligeramente con Zidane. Porque, a ver, Iniesta ha sido la leche. O sea, para mí es... Para mí es el segundo jugador de español de la historia detrás de Xavi Hernández y muy cerca de Xavi. Ya lo sabéis, lo he dicho muchas veces. Pero es que esa elegancia que tenía Zidane a la hora de jugar al fútbol... Iniesta también era elegante. Pero es que te llenaba... A mí me ha enamorado los ojos viendo jugar a Zinedine Zidane. Y tengo que decir que esta foto yo creo que es del gol de Glasgow. Yo creo que es esta foto del gol de Glasgow. No sé si es del gol de Glasgow. Pero bueno. No, yo creo que no. Yo creo que no. Es de un partido de liga a lo mejor, ¿no? Pero realmente el mejor Zidane... No el más elegante y el más bonito de ver. Pero el mejor Zidane como tal fue el Zidane de la Juve. No el del Real Madrid. De verdad, ¿eh? En una posición en la que ya cada vez era más difícil jugar en Italia en esa posición. Pero es que la elegancia que ha tenido Zinedine Zidane, macho... Y es verdad que Iniesta gana un Mundial y Zidane gana otro. Iniesta mete un gol en una final y Zidane mete dos. Contra Brasil. Mete dos, ¿eh? Lo que en Eurocopas, ¿no? En Eurocopas sí que gana Iniesta con dos. Con dos y Zidane con uno. Con una, sí. Pero bueno, yo qué sé. Yo me quedo ligerísimamente con Zinedine Zidane. Digamos que si tú me dices con qué jugador he disfrutado todavía más, te diría que con los dos, pero ligeramente más con Zidane. Vale. Vamos con la siguiente. Dos culés. Luis Suárez y Lewandowski. Yo no sé por qué me he metido en este lío, tío. Lewandowski o Luis Suárez. Me quedo con Luis Suárez. Y me voy a explicar por qué. Porque Luis Suárez, además de gol... Luis Suárez en... Bueno, si hablamos solo de la etapa del Barça, no hablamos como jugadores, ¿no? Sí. Porque Luis Suárez en su etapa del Liverpool y también en el Barça fue uno de los líderes de asistencias de gol, ¿eh? No olvidemos eso, ¿eh? No olvidemos eso. O sea, Luis Suárez ha sido una barbaridad como jugador. Seguramente técnicamente a lo mejor me dices en cuanto a elegancia un poquito mejor Lewandowski. Bueno, podríamos discutirlo. Pero yo creo que todavía tenía más, tenía más. Bueno, digo, todavía están en activo los dos, lógicamente. Uno en el Barça, otro en el Inter de Miami, ya a otro nivel. Pero me quedo ligerísimamente con Luis Suárez. Ligerísimamente. Muchos no van a estar de acuerdo en lo que yo estoy diciendo. No, hombre, pero ahí está la gracia también. Si entrase un tercero en discordia como Samuel Eto'o, ¿estaría por detrás de ambos? Joder. Estaría peleando con Lewandowski seriamente, pero también ligeramente por detrás de Luis Suárez, yo creo. Yo creo que sí. Ibra ya no entra en la ecuación, ¿no? ¿Quién? Ibra y Movic. Bueno, Ibra y Movic en cuanto a técnica individual era muy superior a los dos. En cuanto a talento individual era mucho mejor que Luis Suárez, pero no un poco, bastante. Y que Lewandowski. Pero la trayectoria yo creo que también hay que tenerla en cuenta. Sí. Vale. Bueno. Vamos con estos que he buscado perfiles. Son perfiles diferentes, pero al final cuando se retiren ambos, si te preguntan quién fue mejor jugador. Joder, es que es complicado, es complicado. Di María o Antoine Griezmann, vamos a ver. Vamos a ver. Yo creo que en su prime me parece que ha sido mejor Griezmann, en su prime. El mejor momento de Griezmann creo que es mejor que el mejor momento de Di María. Creo que futbolísticamente ha sido superior. Pero claro, Di María es un jugador que ha hecho tanto en la selección, son de los grandes jugadores del history en la selección argentina, marcando partidos decisivos, final de Copa América, final de Copa del Mundo, bueno, todo lo que puedes imaginar y más. ¿Ambos estarían en el top 10 de su selección histórica? Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. Di María y Griezmann yo creo que sí. La verdad que sí. Pero, joder, joder, qué difícil, macho. Qué difícil. Cuando se retiren, cuando se retiren, los dos han ganado Copa del Mundo. Joder, difícil, ¿eh? Igual me quedaría ligerísimamente con Di María cuando se retiren. Quizá. Y creo que el prime ha sido mejor el de Griezmann. Pero igual me quedaría por trayectoria con Di María. Vale, que nos ponga la gente en comentarios si opinan igual o no. La siguiente, que esta nos la ha pedido mucho la comunidad en los comentarios. Sefchenko o del Piero. Sefchenko o del Piero. Aquí no tengo muchas dudas. A ver, Sefchenko ha sido un gran delantero. Cuando llegó a Italia el primer año sin chameter goles, cuando era difícil adaptarte al fútbol italiano. Pero del Piero era otra cosa. Era más jugador. O sea, más centrocampista ofensivo. Más talento puro para jugar al fútbol. Para hacer jugar a los demás. Es que del Piero hubo un año, una temporada. Con aquel famoso... Ese partido le voy a sacar un día para miembros. Fue un partido histórico que gana 1-0 la lluvia del Inter. Que se estaban jugando la liga los dos. Mitad de los 90. En ese momento era razonable pensar que del Piero era el mejor jugador del mundo. En vez de Ronaldo Nazario. Esa temporada. O sea, esa temporada era del Piero o Ronaldo. El mejor jugador del mundo. De verdad, en ese momento. Pero es que del Piero ha sido brutal. Después de la lesión, cuando él vuelve, vuelve físicamente mucho más potente. Mucho más hecho. Digamos, con mucho más músculo. Mucho más musculado. Y eso le hace ser todavía mejor. Porque el talento nunca lo he perdido. Me quedo con del Piero. Me quedo con del Piero. Yo a del Piero le considero, detrás de Roberto Baggio. Seguramente el segundo centrocampista. Con más talento de la historia del fútbol italiano. Aunque entre del Piero y Baggio. Si me lo pones un día ya te digo que te voy a elegir a Baggio. Pero bueno. Vale, vale. Entonces, a pesar del balón de Oro de Shevchenko. Te quedas con del Piero. Me quedo con del Piero, sí. Del Piero. Perfecto. Ahora que has dicho lo de los miembros. Cuidado la última joyita que se ha subido en el canal para los miembros. De partido histórico. Sí, sí. Sí, sí. El partido de Brasil-Uruguay del 83. Brasil-Uruguay del 83. Que además juegan esta misma noche. Juegan en Bahía. El partido. Precisamente ese partido se juega en Bahía. Juegan en Bahía el partido Brasil-Uruguay de emilatorias para el Mundial. De comentar en Movistar. Bueno, pues os he recordado ese partido. Con el gol del Patito Aguilera. Con un montón de cosas que me contó Aguilera en Montevideo cuando estuve con él. Ese partido merece mucho la pena. Que lo disfrutéis solo para miembros. Sí. Vamos con la siguiente. Empieza esto ya a calentarse. Le han pedido también mucho en comentarios. Quieren saber tu opinión sobre Raúl y Villa. Raúl y Villa. Hombre, a ver. Yo me quedo con Raúl por delante de Villa. Porque Villa ha sido goleador importantísimo en la estrella de la selección española. También del Barça, por supuesto. Me lo digo que no. Campeón de Europa. También Raúl, evidentemente, tiene dos Champions. Pero es verdad que Raúl... Es que Raúl yo creo que los más jóvenes... Creo que tienen un poquito... Es mi sensación. Tienen un poquito... Distorsionado. Sí. Distorsionado para mal a Raúl. Porque es verdad que Raúl no... Con la selección no le pilla el momento glorioso. De hecho, cuando Raúl deja las selecciones es cuando justo empieza el momento glorioso de la selección española. Pero Raúl era una barbaridad. O sea, es uno de los máximos goleadores de la historia de la Champions. Uno de los jugadores mejores de la historia del Real Madrid. Ganador de todos los títulos que os podéis imaginar. Salvo con la selección, evidentemente. Y yo creo que era más jugador todavía que Villa. Siendo Villa muy bueno, creo que Raúl era más. Para mí me quedo con Raúl. Vale. Quedan tres. Vamos con este que ya hiciste un memojo. Pero quiero refrescarlo. Enrique y Benzema. Enrique o Karim Benzema. A ver, en su prime me ha parecido mejor Benzema. Muchos vais a decir que me he vuelto loco. Muchos pensaréis que Enrique... Y es razonable pensarlo. Pero en su prime yo creo que el mejor momento de Benzema... Enrique no ha jugado ese nivel al fútbol nunca. Enrique ha sido... Lo que pasa es que ha sido mucho más constante en su juego. Pero yo creo que como talento puro para jugar, para hacer jugar a los demás, para inventar... Yo creo que Benzema... Lo que pasa es que Benzema no ha jugado tantos años a ese nivel como Enrique si ha jugado a su nivel. Si me dices talento puro, yo me quedo con Benzema. Yo es que soy muy benzemista. Yo me quedo con Benzema por delante de Terry y Enrique. Y a lo mejor muchos dicen que me he vuelto loco. Porque Enrique es uno de los mejores jugadores de la historia de la Premier League. Pero es que Benzema para mí... Hostia, es que... Le he defendido tanto en los momentos en los que había que defenderle. Y también le he criticado en su momento a Benzema. Porque había que criticarle. Porque un jugador de su talento no se podía permitir jugar tan mal como jugaba a veces. Estaba un poco abandonado físicamente también. Pero me quedo con Benzema. Pero también es verdad que temporadas malas, malas de Benzema no hay tantas. Lo único que... No, no, no. Lo que pasa es que Benzema ha vivido muchos años en la sombra de Cristiano Ronaldo. Eso sí. Pero claro, porque ha sido muy generoso Benzema. Para Cristiano Ronaldo. Cuando se fue Cristiano Ronaldo, Benzema explotó también a nivel goleador. Pero no, no, claro. A ver, yo siempre digo lo mismo. Si es que... Yo entiendo que mucha gente critica a Benzema por... Yo tengo un compañero en el Plus que es muy anti-Benzema. Es muy madridista, pero es muy anti-Benzema. Y siempre me dice Benzema. Y ya los últimos años se la tiene que comer doblada, claro. Porque era imposible. Pero sí, un poco una sensación de anarquía en su juego. Es verdad que a veces lo ha tenido Karim Benzema. Pero yo siempre le decía, mira tío. O sea, Benzema ha sido titular con todos los entrenadores que han pasado por el Madrid. De todas las formas distintas de entender el juego que te puedas imaginar. Con todos. Titular indiscutible. O sea que no creo que le haya tocado una tómbola a Karim Benzema. Yo me quedo con Benzema ligeramente. Como él decía, juego para los que saben de fútbol. Y le quedaba tan hecho. Pues mira, es verdad. En ese caso es verdad. Vamos con la siguiente. ¿Casillas o Courtois? Hombre, yo creo que a mí Casillas me parece que si lo decimos hoy mismo, la trayectoria de Casillas lógicamente es superior a la de Courtois. Yo creo que es evidente. Dos títulos de Europa y uno del mundo con la selección, etc. Courtois, bueno, con Bélgica mucho más difícil ganar esos títulos. Yo creo que Courtois, cuando se retire, puede acabar siendo el mejor portero de la historia, a lo mejor. De verdad, no creo que esté exagerando. Pero ahora mismo yo considero a Casillas todavía un poquito por delante de Courtois. Porque Courtois todavía está jugando. Y Casillas ya está retirado. Ya sabes que cuando te retiras, cada día juegas mejor. Eso es una realidad, ¿no? Sí, claro. Pero, ¿te ha dado ya Courtois actuaciones por encima del nivel de Casillas? A ver, yo creo que no he visto nunca a un portero hacer la exhibición que vi a Courtois en la final contra el Liverpool de París, por ejemplo. Hablo de partido grande, ¿no? O sea, de partido, una final de Champions, o sea, de partido top, ¿no? Porque después para pensar un día un partido de Liga. Pero en un partido top, de verdad, final de Champions, yo creo que nunca he visto una exhibición como la de Courtois aquel día en París ante el Liverpool. Pero a Casillas le he visto muchas exhibiciones también. Hay muchos detractores de Casillas, ¿eh? Y lo puedo entender. Era un portero que muchas veces cometía errores, pero luego resolvía sus propios errores con una parada todavía mejor. Porque era un portero con un tremendo talento para la portería. Yo creo que Courtois acabará siendo el mejor portero de la historia probablemente, pero a día de hoy me quedo con Casillas todavía. Vale. Y vamos con la última que es un poco especial. Si nos vamos al 30 de mayo, bueno, 30 de junio, cuando acabe la temporada contractualmente, te dice Florentino, mira, Julio, esto no me ha salido bien. Tengo que vender a uno de estos dos. Tengo que vender a uno de estos dos. Estoy harto de la idea de Galácticos, esto no ha funcionado. Es que hablar ahora es un poco ventajista. Evidentemente, ahora mismo te diría que vendería a Mbappé sin duda. Sin duda. Sí, sí, claro. Ahora mismo tú me dices, mira, ¿a quién hay que vender? Porque hay un equipo que no lo quiere comprar y tenemos que comprometernos. Yo qué sé, vendría a Mbappé claramente. O sea, Vinicius me parece que está muy por encima de Kylian Mbappé en rendimiento ahora mismo. Que dentro de unos años Mbappé pueda superar a Vinicius. Yo creo que Mbappé tiene condiciones para ser el mejor jugador del mundo, pero también hay bastante, y esto es verdad, también hay bastantes indicios para pensar que se está abandonando un poco Mbappé. Puede ser que hayamos visto ya al mejor Mbappé. Claro, a eso voy, a eso voy. A lo mejor ya hemos visto al mejor Mbappé. O a lo mejor no, pero el otro día hicimos ese que el vídeo aquí en el canal. Sin balón prácticamente no trabaja. Yo creo que está un poquito... El club le debería dar un toque serio a Mbappé de que no han fichado a este jugador. Han fichado a un jugador mucho mejor que lo que está rindiendo Mbappé. En cambio, Vinicius ahora mismo está en un pico de rendimiento espectacular. Ahora mismo, por supuesto, vendería a Mbappé antes que a Vinicius. Sin ningún lugar a dudas, vamos. Y si te la tienes que jugar ahora, ¿acabará con más balones de oro Vinicius que a Mbappé? Si me la tengo que jugar ahora, sí. Claro, si me la tengo que jugar ahora, sí. Evidentemente. Ya tenía que tener uno que no lo tiene. Ya sabes que mi opinión es que debió ganarle el último. Con todo el cariño para Rodri. Yo le hubiera puesto segunda a Rodri. Pero ahora mismo sí, evidentemente. Sí, que va a explotar Mbappé otra vez, va a depender de él, del propio Mbappé. Pero ahora mismo le veo síntomas de jugador un poquito autoabandonado. Siendo muy bueno. Aún así, de repente te hace jugadas muy buenas y te mete goles. Y para cerrar, todavía son jóvenes, pero ¿quién ha tenido mejor Prime? ¿Mejor Prime? Hostia, igual de Mbappé. Es que el Mbappé, por ejemplo, en el Mundial de Rusia, con aquella jugada contra Argentina. O sea, yo a Mbappé le he visto barbaridades. Yo creo que el mejor Prime lo ha tenido Mbappé. Si pones los dos el pico máximo de cada uno, siendo muy jóvenes, pongo Mbappé. Precisamente por eso digo que Madrid debería sentarse y decirle, Oye, mira, es que hemos fichado a otro tío. Es que ha venido aquí. Lo que estás haciendo no corresponde a lo que nosotros sabemos que puedes hacer. Yo creo que es una cosa que el Madrid tiene que afrontar claramente. Porque está a tiempo, por supuesto, ¿no? Yo creo que sí. Pues bueno, hasta aquí. Bueno, va bien. Este vídeo da para muchos Reels y estas cosas que hacéis luego. Hay mucho en todas las redes. Casi cualquiera, nada para bueno. Bueno, pues nada. Un abrazo para todos. Que nos diga con quién se quedan de estas 10 comparaciones y que nos tiren más en los comentarios. Perfecto. Pues nada, decidlo en los comentarios. Un abrazo, Juan. Un abrazo. Un abrazo, chicos. Chao, 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 chao. Chao.